...todo jugado de gol, un pelotazo en el palo de Coriano, es una jugada cercana y larga... ...una pelota corta, tocada en dirección del centro izquierdo de Lee... ...va a rematar Lee, tiró contra el área, saca la pelota bien fuchillo... ...de vuelta por fuchillo y para Fernan... ...la baja, Fernan pretende escaparse, lleve la pelota en velocidad... ...le marcan dos, tres hombres, escapó de tres... ...abrió el gol en dirección de Cavani... ...la buena pelota a Cavani, Cavani busca un centro... ...atropella por adentro, va a colocar la pelota a Cavani... ...levantó un centro para Fernan, llegó Fernan con la punta izquierda... ...vive por adentro el palito por ella, Fernan con la pelota escapa... ...el gol, 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 gol Luario, gol, gol Luario, gol Luario Suárez... ...le veníamos hablando de ingenuidad defensiva... ...borrante la pelota de la cruza, en el área nadie descansa... ...entro a Suárez por la derecha, y lo mata junto al puesto derecho... ...Uruario está ganando, ocho minutos, al torno el tanto Suárez... ...Uruario, gol, 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 hay que aprovecharlo... ...que ellos tienen el problema, problemas atrás... ...remató por Dani Suárez, la lucha perfecta... ...el igual que gana aquí, en Puerto Liza, lo estamos haciendo... ...le venía el primero Cavani... ...le metí la pelota a Cavani, la fue a buscar... ...con los ojos abiertos, la metió al segundo palo... ...y con esto quedó Suárez... ...es la pelota, y lo otro que está delante... ...vino el alto... ...con Uruguay... ...un golpe de muestra que hay para... ...unicia coreana... ...que man es, que man... ...informa de Famous Graus, el whisky de la Paris... ...y un gol libre correspondiente a la selección coreana... ...me quería decir algo tan mucho... ...y adelante, adelante, adelante... ...bueno, totalmente descoordinado Uruguay... ...no sale lo que hace él, saca por la boya al lado... ...hay un gol libre correspondiente a la selección coreana... ...viene el centro... ...largo, cerrado, entero en barrio... ...sacó Vitorio para atrás... ...cabezada... ...se ven... ...el de la selección de Corea del 17... ...sacó Vitorio a media... ...Chul Lee Carcea... ...secretando el gol del empate... ...justificado abiertamente... ...con total y alcalde la justicia... ...el 17... ...Chul Lee... ...decreta el empate... ...cuando transcurren exactamente... ...22 minutos del segundo tiempo... ...están uno a uno, empató con Uruguay... ...empató con justicia Uruguay... ...conocamente superior... ...Li... ...el 17... ...cabeció... ...se iba a venir... ...no hicimos nada... ...no cambiamos nada... ...nos quedamos igual... ...cada vez más atrás... ...el partido... ...realmente... ...está muy complicado... ...Kesman es... ...Kesman... ...informa... ...me está emocionado... ...el Whisky de la Perdiz... ...en colocado Vitorino... ...va a tomar el córner... ...Fornán... ...viento que se arremolina... ...y el lluvia también... ...va al córner... ...Fornán... ...abierto entró Vitorino... ...rebotó... ...la tomé fuchile... ...lo enteró a Suárez... ...está patiado... ...el... 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 ...el ... ...el... ...el Ere... ...el Suárez... ...el... el 5.000 y el 5.000, un golazo de Suárez Uruguay 2, con él a uno Suárez al Pérez, dos golos del partido. Es un lugar claro, decíamos, atacó a Uruguay y después atacó a Uruguay, y ahora cambió y hay que atacar a Uruguay, que es mi figura, el salteño, Luisito Suárez, la puso largo, un golazo de una tremenda, contra el palo surdo del arquero, explota a los uruguayos en todo el país. ¡Qué mal es, qué mal! Informa, defraemos los, el whisky de la perdiz. La pelota fuera tiene que terminar, ¿eh? Albol que va a tomar la selección coreana va a terminar de ganar a Uruguay, ¿eh? Ataca con la pelota del equipo coreano, Albol que va a tomar el chabón, coloca la pelota a Chabón, frente a la Uruguaya, miró recién su reloj, el alemán está, vino centro, saca el Odeiro, complementa a Fuchiller, Fuchiller para Ferdinand, va a ganar Uruguay, Ferdinand le dio la pelota para Lodeiro, Lodeiro apoyó a Cavani, se cayó Cavani, le quitaron, tiene que tomarle otra vez, resta la pelota a Lodeiro, el reloj no pasa para nosotros, devuelve la pelota a la selección coreana, va al remato al medio, está marcando el Jódigo Pérez, para mí estamos a la hora de terminación, mira, Socorro me te lo ha dicho, faltan instantes para que termine el partido, una pelota colocada a la derecha, vendrá un centro, tocan para Chabón, levantó la área, resta Vitorio de cabeza, coloca la pelota que rebota el coreano, que va a escapar por un costado del campo, la corre Correa para Lodeiro y por el caposo, la lleva allí, avanzó con la pelota allí, esto es un parque señores, los últimos instantes en partido, dramáticamente, devuelve la pelota a Lodeiro, otro centro que se levanta, va a sacar la pelota a Vitorino, se cayó lentamente Vitorino, muy bien, entregó para Fragán, cabezazo para Lodeiro, la llevó a Lodeiro, puede estar el tercero, vende la pelota para Fragán, y va a terminar, y terminado está, la pelota que vino largo, corrió para tomar Lodeiro, Lodeiro preparó, tirado, se escapó contra ella, lo marcaron y le quitaron la pelota, termine, termine señor, devuelve la pelota, va a pitar, terminó el partido, terminó, terminó el partido, y hoy lo más, terminó el partido, qué parco, eh señores, qué parco, pero se estaba partiendo la cabeza y la garganta, y teníamos los huevos en la garganta, realmente, Vitor Uruguay no, fue un buen partido, pero ganó, y eso es lo más importante hoy, porque a veces también, los seres humanos, tienen tres tirajos, venía jugando demasiado bien Uruguay, él jugó muy mal, pero ganó el partido dos a uno cuando atacó, no se dio cuenta que el golo era atacar a los coreanos, todavía tiene buenos tirajos, yo pensé que tenía menos, nos amargó la vida porque nos vinimos muy atrás, y para nuestra, cuando los atacamos y les convertimos, dos goles de Suárez, gran victoria Uruguaya, estamos ahora en los cuartos de final del campeonato del mundo, vamos, un momento sublime del fútbol de Uruguay, entre los ocho mejores del mundo, es algo muy importante, disfrutable, tenemos que dejar de lado, increíblemente, lo que pasó en el partido, si nos ponemos muy profundos, vamos a hablar de que no gustó Uruguay, pero de la manera que llegamos al mundial, estar entre los ocho mejores, no es poca cosa, es muy importante, es lo más importante que nos pasa en 40 años, miren ustedes, hasta donde tenemos que ir, en los tiempos modernos, es la primera vez que Uruguay está entre los ocho mejores del campeonato de 32 países, estamos llegando a una instancia deseada por mucha gente que vivió aquello, aquellos abuelos que hoy nos acompañan, y que seguramente también dejarán de lado el partido, dejaremos de lado los momentos que sufrimos, que vivimos, y me quedo con estos jugadores uruguayos y estos jugadores coreanos que nos brindaron un partidazo, esa es la verdad, esa es la verdad de la historia, los dos merecieron, los dos buscaron, los dos tuvieron su fútbol, acá va el puñado de jugadores uruguayos, abrazarse con el público que está en la tribuna olímpica, ya vendrá acá con la gente que está en la tribuna américa, esos señores, es un momento inigualable, le digo gracias a la vida por estar acá, han pasado 40 años, han pasado grandes periodistas, enormes jugadores, y no han podido vivir esto, estamos entre los ocho mejores del mundo, señoras y señores, señores, aquí las banderas uruguayas se agitan, Uruguay entre los ocho mejores, realmente difícil, es difícil marcar y sin emocionarse a hablar, la verdad que ver esas banderas, imaginar a los chicos, pensar en los niños que tienen una pelota firmada, con una cara, con una cara, de un jugador uruguayo en la fotografía, pero verla, ¡ganle uruguay! ¡ganle uruguay! Señores, pasamos los olig tales, Abierto, porque ahora sí, ahora sí señores, ahí vienen los uruguayos, ahí vienen otra vez al sector de la tribuna américa, aquí los tengo de frente, este es lo que sí, es como si fueran campeones del mundo, hoy está bien, 40 años viejos pasados, de penuria, un fútbol que por momento fue saqueado, filipendiado, y esta gente, esta generación de futbolistas, pasa la historia, ahí están las banderas de todos los equipos unidos, Uruguay está entre los ocho mejores del mundo. Señoras y señores, oyentes de Radio Universal de Mantebrino Uruguay, se brinda un momento con una emoción tremenda, uno imagina las calles de Mantebrino y todo el país, de toda la República Oriental de Uruguay, imagina nuestra gente unida reflejando este triunfo deportivo, no es más que un triunfo deportivo, pero uno sabe la importancia que tiene el fútbol para el uruguayo, para el uruguayo, para la familia, para el hombre, para lo que significa nuestros millones y medio de habitantes de nuestro país, una fiesta del triunfo, dejemos ganados, el partido si fue bueno o si fue malo, festejemos lo que hay que festejar, olvidémonos de los errores, pero aprendamos de ellos para seguir viniendo. Para llegar a esto, en este Mundial, Uruguay tuvo muy buenos momentos, por eso estamos acá, y me quiero referir a los coreanos, tremendos jugadores, ya van a ir a Japón, no se comen la pastilla, estos van a llegar muy pero muy altos, ahí están desechos, están muertos, así estaríamos nosotros, es el momento de la derrota, se tocó perder, y la gente uruguaya festeja, dirigentes uruguayos de todos los clubes, ahí viene el presidente de la selección uruguaya de fútbol, se va a placer pausar, enloquecido, atrás está el presidente de Cerro, atrás está Héctor del Campo, los jugadores ya se fueron del vestuario, Uruguay, poneme el segundo gol, poneme el segundo gol, vamos a escuchar el segundo gol, rebatado por Alberto Quedas, para aquellos que ya están arriba del auto, arriba del camión, para aquellos que están viajando rápidamente, es sábado el mediodía, aquí llueve, que importa que llueva, allá en Montevideo lo que llueve son lágrimas, en los rostros de muchos uruguayos, momentos trascendentes, en Solta Suárez, la mandó al herrar, al picado caldejero, de los maldíos, en Campito del Campito del Campito del Campito del Campito, para el corner de Olan, viento que se arremolina, y el lluvia también, al corner de Olan, abierto, contra Victorino, rebotó, la torre fuchilla, en Perúa Suárez, escapa, tirada, ¡Vamos! ¡El! 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 Uruguay 2, golea a Hugo Suárez al final en los dos golos del partido. Es fútbol más raro, decíamos. Atacó a Uruguay y después atacó a Uruguay. Y ahora cambió el que atacó a Uruguay. Con mi figura, el salteño Luisito Suárez la puso bárbaro. Una conferida tremenda contra el palo zurdo del arquero. Espiota a los uruguayos en todo el país. ¡Qué es más, qué es más! Bueno, perdón, la emoción nos invade en todo nuestro cuerpo. Es difícil bancar y bancar un partido en donde prácticamente la vemos prácticamente difícil y casi imposible por algún instante porque veíamos que los Jueves sufrían físicamente. Esa es la realidad de la milanesa, no hay otra. Menos mal que tuvimos a Suárez, a quien yo en algún momento decía ¿Pero qué está haciendo Suárez si no le agarra? Bueno, y solo los goles. Ya con eso pasó a ser la figura de la cancha. Pero también Uruguay tuvo dos motores en la mitad del campo que fueron realmente estupendos como Arevalo Ríos primero y después el final excepcional de Diego Pérez. Tres figuras quiero marcar en medio de un panorama bastante discreto que sufrió Uruguay en el partido de hoy. Pero festejemos esta victoria y saquemos de los errores cometidos. Yo para mí fue un error bancarse descendiendo todo el segundo tiempo y todo después de anotar el golpe en tranero porque evidentemente desde el punto de vista estratégico nos pudo haber costado una derrota. Y quedó demostrado que cuando salimos a atacar le hicimos el segundo gol. Allí estaba la cosa. Siempre habíamos pensado, no había que darle chance de que atacaran con velocidad ni que le pudiéramos cometer infracciones cerca del área. Teníamos que atacarlos porque allí son ingenuos los jugadores del equipo coreano. Es un gran equipo Corea. Lo salgo respetando, lo termino respetando muchísimo a Corea. Y entiendo que inclusive hasta no mereció perder. Esto agranda mucho más este triunfo del conjunto uruguayo. Gracias por la atención dispensada. Lo voy a dejar con el anuncio que tiene mucho para hablar. Tiene mucho para decir. La verdad que estoy realmente reconfortado. Yo pensé cuando me hacían una nota que Uruguay iba a ganar este partido. No importa con Corea o con quien sea, iba a jugar otro partido más. Ya me conforma que vayamos a jugar el partido de Ojanegurgo. Después voy a ser menos exigentes. Aun cuando el ser humano cada vez que gana viene exigiendo cada día más. Y bueno, es cosa de los seres humanos. Exigimos todos los días más. No me iba conforme si me iba eliminado con Corea. Me iba un poco avergonzado. Sinceramente lo digo. Y ahora estoy reconfortado porque ganamos. Y tenemos que jugar contra el ganador de Estados Unidos y gana. Estamos entre los ocho mejores del campeonato. Exactamente. Señores, gracias por la atención dispensada. Gracias por los saludos. Gracias por los mensajes. Gracias a los uruguayos. Gracias a todos. ¡Arriba Uruguay! ¡Buenas horas! Una esperanza, vida de emoción. Una esperanza, grita el corazón. Somos campeones en lo más profundo. Vamos arriba, Uruguay para todo el mundo. Vamos arriba, Uruguay. Vamos arriba, Uruguay. Y ahora en el duro. ¡Si lo es! ¡Estoy en舍os!